El caso Homero Flor Freire versus Ecuador en un minuto. El 31 de agosto de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Ecuador por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, a la honra y a la dignidad y de la garantía de imparcialidad reconocidos en la Convención Americana. Dichas violaciones se dieron en el marco de un proceso disciplinario militar contra Homero Flor Freire que resultó en su separación de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana por supuestamente haber cometido actos de homosexualidad dentro de las instalaciones militares. La Corte concluyó que constituyó un acto discriminatorio pues se basó en la aplicación de normas internas que sancionaban de forma más gravosa los actos homosexuales en comparación con los heterosexuales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos